Amigos de Máxima Universidad, nos encontramos a medio programa y ahorita nos encontramos con un integrante vamos a conocer su nombre ¿Cuál es tu nombre? Soy Alan, manejo un avión color plata y gracias a todos los que me tenemos aquí Te felicitamos, en nuestro programa siempre mostramos los mejores autos ¿Podemos grabarte? Sí Que la Máxima Universidad nos acompañe, vamos a verlo ¿Cómo se la está pasando? Bien Que la Máxima Velocidad nos acompañe Hola, yo soy de Juniors Carpool Que la Máxima Velocidad nos acompañe Somos el mejor club de New Legends Somos el mejor club de Estapalapa A Juniors Car Club Gracias a la gente que le toma fotos a nuestros autos Así que a la Máxima Velocidad nos acompañe Ayer Chino Racing te ofrece afinaciones, frenos, clutch, ajustes del motor Ayer Chino Racing te ofrece afinaciones, frenos, clutch, ajustes del motor Adaptaciones de motor para calle, pista, arrancones, superturismo y Panamericana Trabajamos con todas las marcas de autos y camionetas Visítanos en la calle de Álvaro Obregón, número 35, Colonia Nueva, Santanita México DF, teléfono 55, 22, 58, 92, 80 Chino Racing, precio, atención y calidad Aquí va a ser la Máxima Velocidad Estamos aquí en Fort Havaneo, en la terraza Te invitamos a que pases un momento agradable La verdad es que sirve una botana exquisita Bebidas Máxima velocidad TVMX te recomienda este lugar Puerto Habanero, Jutepec, Morelos Recuerda que la máxima velocidad te acompañe Y si pides unos taquitos de conchita pibí No te vas a arrepentir Mariscos y conchita pibí en Puerto Habanero Gracias Nacidos Ford, Nacidos Fuertes Amigos de Máxima velocidad, nos encontramos en un gran evento con un gran exponente Vamos a conocerlo ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Rodrigo Alcalá, me dicen El Borrego Soy de Club Sonic Desterrados y esa es mi nave, un Sonic 2014 ¿Puedes mandar un mensaje a alguien especial? Sí, el día de hoy quiero agradecerle a mi esposa, a Sandy, por habernos acompañado al evento Puesto que hoy es nuestro segundo aniversario de matrimonio Y agradezco que estemos aquí compartiendo una hermosa experiencia Que a nosotros nos gusta Te felicitamos por el auto, te felicitamos por el segundo aniversario Muchas felicidades En nuestro programa siempre mostramos los mejores autos y lo mejor de cada auto ¿Podemos grabarlo? Sí, adelante Ese es mi auto y quiero que lo conozca toda la gente Vamos a verlo Gracias a toda la gente que le toma fotos a nuestro auto Y que la máxima velocidad nos acompañe Felicidades por su segundo aniversario Muchas gracias ¿Qué tal amigos? Yo soy Memo, del mejor club LGA Performance Nesta Y les presento mi carro Buenas tardes ¿Cuál es tu nombre? Buenas tardes Mi nombre es Daniel Traigo un Eclipse 2002 convertible Y vengo con el club New Performance Club Evolution ¿Desde dónde vienes al evento? Vengo de Chimalhuacán, Estado de México Le agradezco a la gente que le toma fotos a mi auto Y a mi esposa que me apoya Nos invito a que le sigan tomando fotos a mi auto Páciensela bien La máxima velocidad nos acompaña De los mejores eventos aquí en Nesa Vamos a conocer a este participante ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Ericko Marcelino Y traigo un Jetta modelo 92 Y voy a participar en la categoría Tunic Muchas gracias, te felicitamos Felicitamos al club organizador ¿Nos permites grabar tu auto? Claro que sí En máxima velocidad siempre mostramos los mejores autos Lo mejor de cada auto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos de Máxima velocidad nos encontramos con un gran exponente Con su hermoso auto ¿Cuál es tu nombre? Emanuel Plata Emanuel, ¿qué auto traes? Trae Lucía Divisa En nuestro programa siempre mostramos los mejores autos Y lo mejor de cada auto ¿Podemos grabar tu carro? Claro que sí, adelante Que la máxima velocidad nos acompañe Vamos a ver este hermoso auto Continuar con su hermoso auto No tengo habitación Hay una gig عند más Vamos a hablar ¡Je me la MB! ¡Je me la diga! Ahí te lo voy a ir ¡Je mueve! Mi nombre es José Luis Pacheco, mi auto es un Monza, venimos de aquí del mejor club de Chalco, SDC. Somos más que un club, una familia SDC, el mejor. Que la máxima velocidad nos acompañe. Gracias por compartir nuestros autos, SDC, SDC, quema caucho, no tu alma. Amigos de máxima velocidad, todo evento se acaba y este no es la excepción. Estamos con el mejor club de Chalco que es SDC. Gracias por seguirnos en las redes sociales, que la máxima velocidad nos acompañe. Hasta la próxima.